Esto es una especie de díptico que empezó hace un mes en otra exposición que se hizo en la ONG con el mismo tema. La idea era trabajar en dos zonas de Caracas, este trabajo que viene haciendo Miguel Bondángel sobre erotismo. Presentar a Miguel Bondángel para mí, o sea, yo creo que más importante es oír a Miguel. Por supuesto yo tengo para mí, Miguel es una referencia desde hace muchísimos años. Yo empecé a tomar fotografía de los perros muertos cuando uno está en esa duda. Y por supuesto Miguel para mí era una gran referencia, yo no lo conocía. Y por supuesto la referencia del perro crucificado de Miguel, que fue como una ruptura, a mí me tenía profundamente impactado. Y hace como en el 85, o sea, hace ya como 30 años, a través de Roberto Tolantoni, un editor muy amigo de los dos, y yo tuve la suerte de ir a conocer a Miguel. Entonces eran las primeras postales que yo había sacado de mis perros muertos, y yo muy orgulloso fui acá, si el maestro mostrara la postale de los perros muertos, y entonces me había así como revisado las postales. Y entonces lo primero que me dijo, ah, tú eres medio necrofílico. Y yo así como, yo todo infectado esperando que me iba a decir el maestro, o sea, era la palabra del maestro que yo no lo conocía. Y yo le dije, y tú te has cogido una muerta. O sea, eso fue lo primero que me preguntó, y me quedé así como muy impactado. O sea, sinceramente, yo decía, esto es más duro que yo pensaba. Y después nos perdimos, pero yo me quedé son medio impactado. Para empezar, yo pensaba que le había hecho como 20 perros muertos, perros crucificados, resulta que era uno solo. Y yo decía, ahí está a nosotros, pero no seas caleta, muéstrame los otros perros crucificados, y es un solo perro crucificado. Pero yo sí creo que Miguel es una referencia para todos, para mí fue una referencia importantísima en todo mi obra. Después tuve la suerte de compartir una gran amistad con Miguel, que me ha marcado, me ha influenciado, me ha enseñado, a través de las divergencias, me ha regañado, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos tan de acuerdo. Pero realmente, para mí, es una persona que ha sido fundamental en mi obra, y yo creo que para el arte contemporáneo venezolano, es una persona fundamental, o sea, que ha marcado una ruptura y un nacimiento, una nueva manera de ver el arte contemporáneo venezolano. Pero yo no me voy a extender, yo creo que lo más importante es lo que vino a decir Miguel, con ustedes, con Miguel, con una conversación que tiene muy buena, que lo dejo con Miguel. Esto es más habitual en mí, pero, esta posición, caray, uno, en tanto el tema mismo, normalmente yo no me siento así tan nervioso para hablar con alguien, es casi como hacer que por primera vez hablamos con alguien, entonces me siento inhibido, pero vamos a superar eso poco a poco. Vamos a entrarle con un agradecimiento. Esta exposición, fundamentalmente, tiene la calidad expresiva que tiene por un artista de la montura de los cuadros. Estos dibujitos que normalmente uno ve en la mesa de cualquier pintor, son vagatelas, normalmente regalaba estas cosas también, las sigo regalando a los amigos. J.F. Cantón las convirtió en obra de arte, y quiero expresarlo muy especialmente, más allá de que a través de este trabajo, creo que he ganado un amigo. Gracias a él, que me parece. Gracias, gracias. Carcilaso es un tipo que me parece siempre misterioso, yo no sé cuántas caras tiene, cuántas personalidades tiene, a veces me regaña, en el texto que le voy a leer hoy me dijo, esa era un texto muy pesado, me estimula, pues, entonces, para ver. Pero lo que sí me puedo negar es que admiro muchísimo la labor que hace, y creo que es heroica. Lo digo literalmente, yo, una de las noches que salí de aquí, vi a los esbirros allá enfrente, que se paran allá como 20, mi chanaco eso, armado con casco y visera, y se me pararon los pelos de punta, y eso que yo vivo en un barrio de petales, este, hay que tener la tiempo a esta, amigo, se lo, se lo reconozco. ¿De él y qué voy a decir? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde será? Siempre discreto, vaya. Es casi, casi como mi padrino, yo no, no voy a extenderme, pero, entre otras cosas, más allá de la mitad le doy una excelente biografía, que solo alguien como él pudo haber hecho, porque yo tenía todo ese material desperdigado, despelotado, de 50 años de trabajo, y de ahí ha hecho una labor realmente encomiable. De Nelson, no le voy a decir nada maluco, porque siempre espero su matigazo, pero, este, no, hoy no. No lo vas a gratificar. Hoy lo agarré en la puerta y le dije, te quiero mucho, y el hombre inmediatamente volvió así, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué pasó? Entonces, a esos niveles de amistad que voy a estar diciendo. Este, honrado por la presencia del maestro Pulido, tenemos un proyecto que anticipa esta exposición, tenemos una serie de haiku, de poemas, debido a su talento y a su genialidad, a los que no le, no le podían honrar suficientemente. Vamos a retomarlo con seguridad en este momento. Y si sigo así, bueno, ya termina con, con el amigo Frío, el amigo Salazar, etcétera, etcétera, y vamos a parar la cosa por ese lado, porque el texto es muy, como decía Garcilaso, que pesadito. Vamos a ver, vamos a ver una connotación, una connotación, digamos, quizás un poco distinta a lo que se espera del arte erótico. Para hablar del arte erótico o afrodisíaco, como más bien hemos optado por denominar, al menos en Occidente, las pinturas murales de los grupalales de Pompeya merecen mención especial. Este, esta, entre otras razones, ha debido a su intención específicamente, afrodisíaco, verdigracia estimulante, más allá del erotismo implícito que tales imágenes reflejan. Menos conocido, quizás, es que estas composiciones de figuras copulantes y representadas en las más variadas posiciones, funcionaban además como modelos, para ser reproducidas en pequeñas fichas, cambiables por monedas de curso, con las cuales el cliente que iba a los burdeles una vez que se le había adquirido la administración del negocio, cancelaban los servicios de la dama de su selección. Eran murales muy bellos, casi todos lo debemos conocer seguramente, pintura erótica, que estaban ahí en una casa de cita, pues no, entonces ya saben, canjeaban eso, la misma imagen, reproducida en pequeños, en pequeñas monedas. ¿Por qué hacían esto? La censura que aconsejaba esta forma de trueque de monedas por fichas, como decían, razones políticas, religiosas, que no profundizaremos en esta oportunidad, más allá de saber, que con el retrato del César, predestinado a la apoteosis, o Césares, cuando morían, se convertían en dioses, no convenía cancelar, los honorarios de una prostituta. Muy inteligentes los tipos, pero además uno que se ha planteado, de muchachos, ¿para qué carajo sirve el arte? El arte no sirve para nada, los romanos de los burdeles sabían para qué servían, y el artista cumplía una función específica, muy interesante. Después lo asumió la iglesia, etc., etc., pero eso es otra historia, eso no nos vamos a meter con esa gente. El trato mismo, previsiblemente, se establecía sin necesidad de rendir mayores explicaciones, independientemente de la selección de la dama a escoger, a la cual en consecuencia no hace falta explicarle, el tipo de posiciones en el juego que se proponía compartir, bastaba con una mirada a la ficha, previamente adquirida, para establecer el mutuo acuerdo. Todas las inhibiciones que pudiéramos haber tenido, pudiera haber tenido algún marinero etíope, que llegaba a Herculano o a Pompeya, se evitaba, el tipo le mostraba, ¿estás de acuerdo con este ficha? Sí o no. Y ya el cap del valor estaba cancelado. Así quedaban superadas una de las más comunes dificultades de comunicación entre las partes, entre las cuales, la no menos importante puede haberse referido a las diferentes lenguas habladas por los visitantes del extenso Imperio Romano. Los imperialismos tienen eso, de que son expansivos y entonces se habla distintas lenguas en ellos. ¿Cómo se hace con el amor? Si a ver, vamos, seguramente entonces habrá sucedido con el latín lo que hoy en día sucede con el inglés. Que no todo el mundo tiene por qué dominarlo para llegar a compartir el hecho con alguien. Otro punto adicional que desearía destacar en esta oportunidad se refiere a la imaginación en asuntos amatorios. O a lo que en todo caso, esta tal imaginación da lugar. Apócrifo o no, el caso nos remite a Emanuel Kant. No hay una vaina tan poco erótica como Emanuel Kant. El cual es pegado desde el singular modo de practicar el coito por los habitantes de algunas remotas geografías, los cuales emularían el modo de aparearse de cierto tipo de peces a los cuales ellos también se papeaban. Colocándose horizontalmente y en todo caso unos con otros, no sé si los humanos sobre el suelo en la marca o flotando en las aguas cálidas de una laguna o del mar, llegó a desconcertantes por exactas conclusiones en cuanto a las creencias religiosas y en general en lo que la cultura se refiere de aquellos orígenes de la Polinesia de su tiempo identificándolos plenamente. Como no, el tipo descubre que los carajos comen un pescado que tira horizontalmente y por ahí se va y nos ubica y le habla de la religión y de los dioses que tenían y de cómo era el asunto. Bueno, había que ser alejante que el expert para poder llegar a eso. Ok, como sea, también el anterior ejemplo vincula sexualidad con comida, con hambre, vale decir, alimento y fecundidad como necesidades con otro tipo de anhelos probablemente más exigentes o superiores que más adelante tratemos de volver. Mientras tanto dejaremos abierta la pregunta obviamente especulativa acerca de las conclusiones a lo que hubiera podido llegar el gran filósofo de Königsberg de haberse planteado valido de su excepcional rigor intelectual la pregunta de los modos de hacer el amor entre los miembros de una cultura otra. Cualquiera hasta pudiera haber llegado a ser a partir de la época en que vivió que no es capaz de observar la conducta de sus peces sumergidos en las contaminadas aguas de su mar y de sus ríos en los ganados de petróleo heces y mercurio y que la mayoría de las veces ni sabe lo que le dejan comer ciertas mafias de importadores corruptos de cualquier cosa con la que han venido malalimentando a nuestros pobladores empobrecidos. Permítanme la licencia para no meterme en vainas políticas demasiado comprometedoras que no solo de papi y del hombre también también de cualquier ideología basura que nos importan podemos vivir. Ante tal incógnita respuesta creo que ningún artista se debe ver olvidado de estarse justificando por abordar ni expresar el tema que mejor le parezca aun cuando se trate de esta pequeña muestra de dibujos afrodisíocos por fuera del lugar que parezca a ciertos moralistas de nuevo cuño precisamente en el momento histórico nada fácil que nos toca vivir. Esta frase va referida a la última exposición que yo hice donde salieron una cantidad de pajetes para decir que cómo era posible que ellos pusieran las ciudades cintate de ahí de San Agustín en el momento en que nuestros gloriosos estudiantes estaban siendo golpeados por la Guardia Nacional en las calles. El otro extremo los extremos se tocan. Entonces si los unos se pajean la mente y nosotros le caigan cargazo nosotros los artistas tenemos que quedarnos callados. Más si hiciese falta ponerlo estoy siendo muy palcado perdón Más si hiciera falta ponerlo a pensar le sugería lo hicieron relacionando las motivaciones y las temáticas similares en momentos previos a la Primera y Segunda Guerra Mundiales en las obras en las obras mucho más crudas y temerarias de Egon Chile o Geo Gross posiblemente al que le parece que uno está haciendo una osadía en exponer una situación de crisis de hambre de inflación galopante y de violencia como nunca se ha visto en el mundo en este momento en este país y que ya se habla con dibujos eróticos pues bueno que se pase por la obra de Egon Chile por ejemplo antes previamente en el año 18 en medio de la Primera Guerra Mundial hubo que Geo Gross en medio del nazismo nacional socialista alemán y Gross tuvo que emigrar nosotros todavía estamos aquí así las cosas el riesgo que el artista corre es el de dar la razón a la censura para señalar y denunciarla inevitablemente se expone a ser emplazado por la batería pequeño burguesa y por los apilantes a llegar a desplazar aquellos previos cultores de las buenas costumbres la moralidad y la decencia como si tratara de valores inmutables y eternos mi mamá decía cuando me veía haciendo esos dibujos y estaba en la escuela en práctica a ti te hace falta hacer esas cochinadas yo la recuerdo con mucho cariño en lo personal y entre otros argumentos posibles de poner a prueba simplemente hay respuesta a la necesidad del alimento que enseguida paso a explicar como factor por sobreentendida indispensable aun para practicar el amor o hacer el sexo pues no deja la comida de ser junto a la sensualidad complemento y a ello voy alimento nutriente del espíritu de libertad en libertad que la libertad requiere y da anhelo del alma que no ha ido siempre escamoteado cada vez más conclusión que anticipo pues necesito dejar abiertas las salidas antes de concluir o acabar con esta reflexión voy por la mitad se lo calan continuamos entonces no solo más allá de algunos recuerdos ingratos a lo que solemos llamar desengaño o despecho pues resulta necesario sobreponernos siempre de nuevo al asco que nos dejan las traiciones y los fracasos vividos a riesgo de quedarnos atrapados en el resentimiento y la sed de retaliaciones cuando no en el cinismo y la indolencia antes que dedicarnos por ejemplo a meditar sobre la lectura del corto pero denso y contundente ensayo de Susan Sontag a lo largo de cuya lectura termino convencido de la necesidad de profundizar el camino allí propuesto el cual indica en dirección hacia cierta forma de santidad del espíritu por vía opuesta el crecimiento hacia abajo se propone entonces el encuentro con la oscuridad en lo profundo de la psique de la misma estirpe esta que tánatos e hipnos la muerte y el sueño un lugar en todo caso donde estaríamos compartiendo necesidades o sentimientos con las putas y las prostitutas como las solemos llamar de tal modo es posible que se nos facilite aceptar el origen de alguna pesadilla dejando de negar irreflexivamente que lo mismo que virtudes cargamos con otros tantos vicios que mal hacemos simplemente ignorándolos y de allí donde acusamos en otros al oportunista por decir algo o al pequeño homosexual o al mentiroso compulsivo allí mismo y con frecuencia estos se presentan acompañados de la puta despreciable que tanto de nosotros llevamos dentro génesis oscura como una especie a la especie caimita alguien preguntaba ¿qué significa eso? al caismo obviamente y a muchos artistas en especial cualquier forma de represión agrada el asunto o limita la expresión del genio o del talento de modo que resultaría más higiénico y honesto emplazarla y colocarla en su justa dimensión antes que en el caso contrario terminemos convencidos y derrotados cediendo el lugar que nos corresponde ocupar a otros poderes y a otras intenciones que después nos habríamos controlado así pues no decían los hipiantes la divindad daba cáncer o algo así por el estilo así pues luego de este corto de vivo el ámbito que preferiría fuese entendido como metáfora política o de nuestra realidad política actual que bastante nos ha encochinado dejemos continuar a la señora Sontag la cual propone brillantemente diciendo que estas mujeres de la mala vida actúan impulsadas por una especie de espíritu de sacrificio de la carne del cuerpo en singular martirologio que provoca y que así mismo se exporre para una vez lograda la entrega de su ofrenda verse liberada de las tentaciones demoníacas y encontrar la vía libre al ascenso espiritual una sui generis gloria o trascendentalidad personalmente entiendo el asunto como una especie de alquimia donde la materia pasa por la putrefacción a los fines de liberar su esencia imperecedera y luminosa una respuesta válida y buena y un acierto entre muchas otras opiniones que pudiéramos esgrimir en este punto a más tardar me comienzo a explicar esa especial atracción o fascinación que con frecuencia puedo sentir por lo que previsiblemente después me ocasionaría daño algo que con el tiempo comprendiera consustancial a la inmadurez y adolescencia detenida de muchos entre los más talentosos artistas de todos los tiempos y entre algunos a los que he tenido oportunidad de conocer a lo largo de mi propia vida ¿Quiere que tenga? en consecuencia me resulta importante recordar algunas conclusiones a las que me llevó el ejercicio de una serie anterior de dibujos eróticos que realicé pocos años atrás durante ese tiempo me propuse ayer respuesta a un asunto para mi no menos importante en torno a una frase una frase que me sobrevino más o menos conscientemente la frase en cuestión repetía algo así como que durante el acto del amor si no era más bien una sensación reiterada siempre se hacía presente una sospecha o una duda algo que no lograba identificar más que como una tercera presencia que se interponía entre mi pareja circunstancial y mi propia persona con otras palabras se trataba de una extraña energía interpuesta en el sentido de lo ajeno a la intimidad de por sí imposible entre los dos o de mí mismo con la mujer y esa presencia alguien más eventualmente y así terminé por identificarlo se trataba de lo que a falta de otra denominación menos grande y elocuente concluí identificando como Daimon cualquier sospecha de celopatía Edipo o quien sabe que otra cosa fue cediendo su lugar ante esa energía y así lo fui entendiendo de modo que el dibujo que me fue exigiendo mayor precisión a la par de irme revelando la sombra de la cual hablo cosa que para menos para hacer cosa que para hacer menos confusa pero más comprensible me permitirá narrar del siguiente modo pues del demonio o del diablo sabemos que en su origen etimológico se llamaba precisamente Daimon genio entre los antiguos griegos y que solo una vez confrontado con el emergente cristianismo gradualmente se fue convirtiendo en un ser dual ambiguo en diablo o satanás que es como lo conocemos y llamamos pero más allá aún probablemente gracias a la redundancia demonologizante por el carácter del poder reprimido que le llegó a conferir el doctor Freud de algún extraño modo se inició precisamente allí la reivindicación del significado originario de ese numen fundamental sin embargo de este espíritu tentador judeocristiano usurpador del daimon griego sabemos que todo lo sabe y lo puede hacer todo excepto una cosa carece de amor es incapaz de amar ni puede hacer el amor y es aquí donde entra a jugar un papel importante el sexo entendido como práctica carnal por decirlo de algún modo como devenir en amor pero no necesariamente como lo mismo o como su igual un dilema que en lo personal feliz o infelizmente con frecuencia me ha robado la seguridad en mi insuficiencia o capacidades cuando no es que me ha expuesto el miedo a hacer el ridículo ante una mujer o a la vergüenza de lo que parece se necesita llegar a la vejez para atreverse a hablar de ella de otro modo no dejo de sentirme agradecido por la vida por el grado de dificultades que he debido afrontar y que me ha permitido concientizar el costo de la libertad necesaria para hablar sin mayor dificultad de algo que me ha permitido crecer interiormente al punto de enriquecerme la existencia enormemente es así como quedaba pendiente de la respuesta acerca de esa no menos misteriosa que difícilmente detectable energía que se interponía entre mis vivencias y lo que para la especie sin más no es otra cosa que la afirmación de un derecho natural no ¡Gracias!